esto de acá si va a estar thriller no pueden descansar yo lo que busco acá es sacar el máximo esfuerzo de cada peso de cada peso que tenga ya hasta que se quede solo con 10 kilos por lado ya todo está en la mente ya todo está en la mente concéntrate nada más no estás sola tienes acá a nosotros dos y a toda esta gente que te va a ayudar bien vamos a Marileila a sacar el 3 2 1 eso es vamos sobrado 1 baja 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 yo te sigo yo te sigo 2 vamos 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 3 eso es bote el aire bote el aire yo te sigo yo te sigo 4 yo te estoy dando confianza acá vamos yo te voy a ayudar 5 vamos dale 10 más perdón no 3 más 6 baja baja 4 más 4 más sube dale 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 7 no te es por vencida vamos 7 3 más yo te sigo yo te sigo 8 baja no me das trampa baja baja uno más baja 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 eso es bien ahí nomás no no guardes bien bien hecho baja baja no me das trampa baja no cuento no uno baja 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 baja头 2 vamos breão bola blanco baja bla baln storm vamos dale baja baja a 444 más vamos 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 5 de más por más ¡Seis! 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 ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mari Leila! ¡Vamos! ¡Vamos, Mari Leila! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Baja! ¡Yo te sigo! ¡Baja! 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 ¡Eso es! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Quitamos ahí! ¡Ocho! ¡Ocho más! ¡Ocho más! ¡Vamos! ¡Vamos, Mari Leila! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Baja! 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 ¡No tengas miedo! ¡Tres! Baja, baja, vamos, dale, dale Cuatro, vamos, vamos Cinco, dale Seis, dos más Vamos, vamos, vamos Uno más, uno más, uno más Baja, sacamos, sacamos Vamos Espera, espera, espera Quiero que bajes todo Tú puedes, ya, vamos, baja todo Vamos, vamos Marilella, vamos, dale Eso es, uno Vamos, dos, que haga diez Tres, cuatro Cuente conmigo Cinco, vamos Seis, te ayudo, te ayudo Siete Te ayudo, te ayudo Dale, ocho, te ayudo Nueve Nueve, uno más, te ayudo Dale Dale, dale, dale Bien, bien hecho Bravo Bravo Descansé La próxima que vengo No me digas Vamos No sé Oye Ella sacó fuerza Pero De todos lados O sea Pero hizo bien Y está jugando Con veinte kilos ¿No? Muy bien Muy bien Te felicito El drop set La pirámide O el drop set Lo pueden hacer En su rutina de entrenamiento Así como lo han hecho acá No en todos los ejercicios En uno de los ejercicios Pueden usar el drop set Porque necesitan Con la ayuda de alguien ¿Vieron? Porque si voy a ser sola Hago el drop set solo Tengo que dejar Salir, sacar Y eso ya me toma mucho tiempo Tiene que ver a alguien Que les asista Y para eso Obviamente Tienen que dominar La técnica de este ejercicio Si eras nuevo Recién en el gimnasio No hagan un drop set Si ya tienen tiempo entrenando Como ella Ahí sí el drop set ¿Sí? Ahora sí Quítate la correa Para que la sangre circule Nuevamente normal Puedas oxigenarte Bien, ¿ah? Bien, bien Yo creo que si ellos no gritaban Tú no jalabas Todos te mandaron un chofoa Bien Gracias, gracias Marielena ¿Tienes? A ver, a ver Si quieres puedes dirigirte A mi comunidad ¿Tienes algo que decirle? Nada más Lo que quieras Que sigan todos los consejos Del gran fran Y en darle con fuas A darle con fuas A darle A darle A darle A darle Todos a darle con FUA Go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!